Bueno, oigan, las fuerzas de defensa de Israel, o la equivalencia al ejército, digamos, atacaron algunas instalaciones del movimiento chiíta Hezbollah en Líbano, que, bueno, al norte, ¿no?, al norte de donde está Israel. Esto está en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de esta organización medio terrorista, igual que es identificada, al norte del país israelí. Bueno, y el Líbano le está pidiendo a Israel que declare un alto al fuego de al menos dos días para saber exactamente quién va a hacer qué. O sea, ya parece que después de estas dos semanas estamos entrando a un terreno de decir, oye, pues ya, o sea, esto no se puede mantener, ¿no?, así vamos a ver qué demonios. El ministro de Asuntos Exteriores de Líbano dijo que está muy preocupado por la posibilidad de que la guerra se extienda por toda la región del Medio Oriente. Y digo, sí debería de preocuparnos a todos, la verdad.